hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de teenager spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el pin de seguridad de su teléfono android de su tablet o de cualquier dispositivo que maneje el sistema operativo de android de una manera súper fácil y súper sencilla en caso tal de que se les haya olvidado así que sin más convence bueno chicos para poderle quitar el pin de seguridad a nuestro celular o a cualquier dispositivo android vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key for android el cual estará en la descripción del vídeo luego de descargarlo de instalarlo y de obtener la licencia vamos a ejecutar este programa como administrador una vez ejecutó el programa for you key for android vamos a tener la opción de quitar el bloqueo de google ok pero la opción que nos interesa es esta la del lado izquierdo que dice quitar bloqueo de pantalla ok que en este caso se trata del pin de seguridad le damos clic allí y tenemos dos opciones podemos quitar el bloqueo de pantalla sin perder los datos pero esta opción está disponible exclusivamente para algunos teléfonos de la marca samsung muy exclusivos por ejemplo galaxy note 3 lo que viene siendo el note 4 h lc3 lc4 entre otros modelos de samsung así que si tenemos algún modelo de estos que están en la lista vamos a poder utilizar esta función y así tenemos otra marca u otro modelo de samsung tenemos que utilizar la primera opción que dice quitar bloqueo de pantalla lógicamente vamos a perder toda la información pero de igual manera podemos restaurar la información si nosotros anteriormente habíamos hecho una copia de seguridad pero bueno ese ya es otro tema le damos clic acá a la opción que dice quitar bloqueo de pantalla y a continuación vamos a conectar lo que viene siendo nuestro celular android a la computadora mediante el cable usb una vez que el dispositivo sea detectado acá nos va a aparecer la marca del dispositivo del celular que en este caso tenemos un dispositivo de la marca samsung una vez que aparezca el dispositivo conectado le damos clic al botón verde que dice quitar ahora para quitar lo que viene siendo el pin de seguridad aquí bueno nos indica que ahora toda la información le damos aquí al botón verde que dice si para continuar y se va a encargar de recopilar la información según el modelo y el dispositivo que tengamos conectado ahora lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones para poder continuar con el proceso entonces bueno primero vamos a apagar el dispositivo ok vamos a apagar nuestro teléfono de samsung es lo primero que tenemos que hacer así tal cual como nos los indica el programa una vez que el dispositivo se haya apagado vamos a presionar los tres botones físicos al mismo tiempo que nos indica el programa igual recuerden que este proceso se va a realizar según el modelo que tengamos y tenemos que seguir los pasos al pie de la letra tal cual como nos indica for you key for android para este modelo vamos a presionar al mismo tiempo el botón de volumen arriba el botón de encendido y apagado y el botón de inicio esto lo vamos a hacer hasta que aparezca el logo de samsung entonces presionamos al mismo tiempo los tres botones esperamos hasta que aparezca el logo de samsung y soltamos los botones si lo hacemos correctamente debería de entrar en el modo recuperación y el modo recuperación vamos a tener lo que viene siendo la pantalla de lo que viene siendo el muñeco de android de esta manera ahora fíjense que cuando aparecen estas letras quiere decir que estamos en el modo recuperación ya podemos darle clic al botón que dice siguiente para continuar el proceso y continuar en este caso el proceso para poder recuperar el dispositivo recuerden que para desplazarnos entre las distintas opciones podemos utilizar los botones de volumen arriba y volumen abajo ahora para continuar con el proceso tenemos que irnos hasta la opción que dice white data factory reset ok que en este caso es la segunda opción pero recuerden que eso va a depender también del modelo que ustedes tengan del dispositivo conectado entonces una vez estén en esta pantalla va a irse hasta la opción que dice white data factory reset y cuando esa opción esté marcada le damos al botón de encendido y apagado para aceptar aquí nos va a aparecer varias opciones tenemos que dirigirnos hasta la opción que dice yes para confirmar y cuando esa opción esté seleccionada le damos nuevamente el botón de encendido y apagado como se pueden dar cuenta ya acá se está restaurando la información ok y una vez que la información se haya restaurado tal cual como nos indica las letras de color amarillo ya sería cuestión de reiniciar el dispositivo para reiniciar el dispositivo tenemos que entrar en la opción que dice reboot system now que en este modelo se encuentra en primera posición una vez marcada la opción de reboot system now o de reiniciar ahora vamos a presionar el botón de encendido y apagado para reiniciar el dispositivo y bueno chicos aquí como se pueden dar cuenta el dispositivo se va a reiniciar lo que ya hemos en este caso eliminado ese pin de seguridad ya sería cuestión de configurar nuevamente el dispositivo y como se pueden dar cuenta en for you key for android nos indica de que se ha eliminado bloqueo de pantalla con éxito podemos compartir esta gran hazaña a través de la aplicación de facebook y podemos darle clic en aceptar incluso ya podemos ser el programa porque ya hemos finalizado y vamos en este caso a finalizar la configuración del dispositivo que es la configuración inicial y ya a partir de este punto podemos colocar un nuevo código un nuevo pin de seguridad pero en esta oportunidad que sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para el resto entonces es muy importante que lo tengan en cuenta porque vamos a necesitar o al menos es recomendable configurar un código de seguridad aquí configuramos el idioma le damos en iniciar ok también vamos a configurar la región vamos a configurar una red wifi ok aquí se va a conectar a la red wifi le damos en siguiente aquí se va a configurar automáticamente la región y lo que viene siendo la fecha y la hora le damos en siguiente y cuando le damos en siguiente vamos a aceptar los términos y condiciones para poder utilizar el dispositivo de manera correcta le damos en siguiente aquí podemos configurar una cuenta de google si la tenemos disponible yo la voy a configurar posteriormente ahora no lo voy a hacer y bueno podemos activar los servicios de localización el gps le damos en siguiente aquí bueno podemos configurar nuevamente lo que viene siendo nuestra cuenta de google vamos a darle clic en aceptar no vamos a configurar en este caso la cuenta de google todavía le damos ahora no vamos a darle clic en siguiente y aquí podemos colocarle el nombre de la persona a la que le pertenece este dispositivo ahora le damos clic en siguiente aquí podemos configurar una cuenta de samsung le damos en omitir le damos en omitir y le damos en finalizar y como se pueden dar cuenta ya tenemos acceso a lo que viene siendo el dispositivo vuelvo y repito lo recomendable a partir de este punto es que ustedes configuren un nuevo código de seguridad para eso nos vamos hasta los ajustes aquí en los ajustes nos vamos hasta la opción que dice pantalla de bloqueo y aquí en pantalla de bloqueo vamos a colocar un código de seguridad un nuevo pin ok vuelvo y repito tiene que ser fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para el resto yo voy a configurar este código de ejemplo la idea es que ustedes configuren uno más complicado uno más difícil y ya luego podemos bloquear el dispositivo nuevamente pero ya vamos a tener acceso al dispositivo ok con el nuevo código que hemos configurado súper fácil y súper sencillo así que pues nada espero que les haya gustado recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de tiene noche al spanish muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima ocasión hasta pronto bye bye